Hola, ¿cómo están? Hoy vamos a aprender cómo matar el guayabo Los ingredientes son Agua Sal, un fies, un vaso Lo primero que hacemos Es echar el agua en el vaso Poquita, para que quede bien concentrado De seguido Depositamos el sal, un fies En el vaso Contamos hasta tres Y nos lo tomamos sin respirar